Sonriendo Yo no quisiera ver la noche llegar Porque en la ventana vi Que te alejabas más Fue todo desigual Y todo se acabó Apenas una vez Yo procuré e intenté hablar Y vi que tus defectos Cual los míos son Por eso aquel triste adiós No puedo aceptar Ahora Parado aquí Yo sufro tanto Si tú te demoras Callado salgo de mí mismo Por no ver la hora De recordar secretos Y actitudes De los dos De los dos Música Música Y a donde vayas tú Iré para decirte Que el tiempo no paró Y que no vivo apenas por vivir No imaginé que nuestro sueño Terminase así Lo que no sirve para ti Tampoco vale para mí Ahora Ahora Parado aquí Yo sufro tanto Si tú te demoras Callado salgo de mí mismo Por no ver la hora De recordar secretos De recordar secretos Y actitudes De los dos De los dos Música Música De recordar secretos De los dos De los dos De los dos Música 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 Música